Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a la charla del día de hoy. Vamos aquí a iniciar. Bueno, hubo un cambio, hubo una equivocación en el tema al día. Hoy vamos a hablar sobre aneurisma del K1 carotidio. Entonces, para empezar el tema, iniciamos con un caso clínico. Se trata de un paciente que llega remitido, de 50 años, masculino. Paciente con antecedente de fumador, aproximadamente 20 paquetes años, hipertenso. Y en estudio de una cefalea por neurología clínica, realizan una resonancia y remiten por un hallazgo incidental. El paciente no tiene ningún déficit al examen neurológico. Entonces, aquí tenemos una resonancia corte axial, la secuencia TOF. Vamos. Aquí no corre el video. Bueno, me disculpan porque en esta pantalla no corre el video. Entonces, miremos de entrada la arteriografía. Entonces, como ven aquí, hay una dilatación aneurismática a nivel del segmento clinoideo de la arteria carotida interna del lado izquierdo. Aquí es difícil decir con claridad en qué porción del segmento clinoideo puede estar o se está originando este aneurisma. Lo que sí sabemos es que está a nivel de la cara medial de la arteria carotida interna y por este hallazgo nos lo remiten a neurocirugía. Entonces, aquí tenemos las reconstrucciones 3D de esta panangio. Observen aquí, arteria carotida interna del lado izquierdo, bifurcación. Y a nivel del segmento clinoideo de la arteria carotida interna, tenemos esta dilatación aneurismática hacia la cara medial del vaso. Bueno, entonces, para hablar de aneurismas del cabo carotidium, tenemos que tener claro las diferentes clasificaciones que se han dado sobre las regiones de la arteria carotida interna. Esto es un estudio publicado el año pasado, un estudio bonito de la anatomía de los diferentes segmentos de la arteria carotida. Como pueden ver, son múltiples las descripciones que se han dado sobre las regiones de la arteria carotida. Pero en esta charla vamos a centrarnos en la clasificación de Botelier. Él nos habla que la arteria carotida la podemos dividir en 7 regiones. Un segmento C1 o denominado segmento cervical. Esta región es la porción de la arteria carotida antes de ingresar a la base del cráneo. Tenemos la porción C2 o también denominada petroso, porque es esa área de la arteria carotida que transcurre sobre esa porción del hueso temporal. Tenemos el 3 o segmento de la serum, es aquella que está por encima del foramen de serum, hasta el ligamento petrolingual. El C4 o también denominada cavernoso, porque en esta región la arteria carotida está dentro del seno cavernoso. Tenemos el segmento clinoideo. El segmento clinoideo es esta zona de acá donde la arteria carotida está medial al proceso clinoideo anterior. Tenemos el oftálmico, el cual inicia una vez de la arteria carotida emerge la arteria oftálmica. Y por último tenemos el segmento C7 o comunicante, que inicia una vez sale la arteria comunicante a nivel de la carotida. Sabemos que la carotida termina a nivel de la bifurcación entre la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Entonces vamos a centrar en esta porción. Este es el área de interés del día de hoy, que es el segmento clinoideo. Entonces para tener claro eso, vamos a hacer un recuento anatómico para podernos ubicar en esta región. Entonces aquí tenemos una vista de la fosa craneal, endocraneal de la fosa media. Esto es anterior, está la región media, están las porciones laterales del cráneo. Aquí tenemos, este es el proceso clinoideo anterior. Aquí tenemos lo que es el canal óptico. Aquí tenemos la silla celar. Tenemos el tubérculo de la silla. Tenemos el dorso de la silla. Esto corresponde a la fosa media. Si ampliamos un poco la imagen sobre esta región, aquí vemos de forma magnificada el proceso clinoideo anterior. Aquí tenemos la región por donde estaría la arteria carotida. Esto es solamente referencias óseas. Aquí tenemos el canal óptico, el tubérculo celar, la silla, el dorso de la silla. Y aquí tenemos el proceso clinoideo posterior. Esto es una vista de posterior hacia anterior, una vista oblicua, donde podemos identificar de una mejor forma lo que es el canal óptico. Aquí tenemos el proceso clinoideo anterior. Aquí podemos ya evidenciar algunas estructuras que para poder llegar a un aneurisma desde el punto de vista quirúrgico abierto, debemos reconocerlas muy bien, que es el estructura óptico. Estos son los pilares de la clinoidea anteriores que deben de ser resecados para llegar acá a una clinoidectomía. Entonces aquí tenemos el estructura óptico que corresponde al piso del canal óptico, el techo del canal óptico y aquí la clinoides. De nuevo, tubérculo celar, silla, dorso celar. Una vista o una imagen anatómica específica del proceso clinoideo anterior y los pilares, las cuales me sujetan o que debemos retirar para hacer una clinoidectomía y poder llegar a un aneurisma a este nivel. Entonces aquí tenemos de nuevo el pilar o la porción lateral de la clinoidea anterior que corresponde a la menor de los fenóides. Aquí tenemos el techo del canal óptico y el estructura óptico. Esos son los tres pilares que deben de ser necesarios retirar si queremos llegar a un aneurisma del caucarotidio desde el punto de vista quirúrgico abierto. En esta imagen ya tenemos algunas estructuras adicionales al hueso. Esto es anterior, esto es posterior, acá tenemos las porciones laterales, esto corresponde a la clinoidea anterior, aquí tenemos ya las arterias carótidas, tenemos los nervios ópticos, esto ya corresponde al hipófisis y al diafrasma celar. Aquí alcanzamos a ver la arteria oftálmica que emerge de la arteria carótida e ingresa por la porción inferior del nervio óptico. Vamos a analizar un poquito más estas estructuras a este nivel. Entonces de nuevo, acá tenemos esto anterior, esto es posterior, esto es lateral. Aquí tenemos las clinoides, el proceso clinoideo anterior, el nervio óptico, las arterias carótidas. Aquí tenemos el techo del nervio óptico que es el ligamento falsiforme y parte de hueso en su porción más interna. Si nos centramos en esta región derecha de la clinoides o de esta vista, miremos que aquí al retirar esta dura madre podemos vivenciar el techo del canal, el ligamento falsiforme, aquí tenemos el segundo par craneal y el nervio óptico, aquí tenemos nuestra clinoides anterior, aquí tenemos la arteria carótida. Ahora, en esta imagen que sigue, ya hemos retirado el proceso clinoideo anterior, observen aquí, ya se ha retirado la clinoides y aquí encontramos un espacio que algunos anatomistas describan como un espacio virtual. No es un espacio totalmente real, para poderlo ver hay que quitar la clinoides y esto se llama el espacio clinoideo, ¿cierto? Que está lateral, aquí a la arteria carótida y solamente surge cuando retiramos la clinoides anterior. Entonces aquí vemos algunas membranitas, ¿sí? Estas membranitas de dura madre que estaban acá presentes, ¿sí? Se continúan hacia la arteria carótida. Entonces la dura madre que está por encima de la clinoides anterior y que se continúa con la dura madre, a esto se le llama el anillo dural distal de la arteria carótida, que es esto. Y en la parte inferior del proceso clinoideo anterior, también hay un repliegue de dura madre que se dirige hacia la carótida y a eso se le llama el anillo dural proximal. Bueno, entonces, aquí ya vamos a llegar al cabo de un carotidio. Observen que aquí tenemos nuestra arteria carótida, esta es la porción lateral, esta es la porción medial. Si nosotros corremos la arteria carótida hacia lateral, como lo vemos en esta imagen, encontramos nuestra región de interés, que es esto, que esto corresponde al caum carotidio. Miremos aquí una imagen un poco más sencilla, con menos estructuras. Esto es anterior, esto es posterior. Aquí tenemos los nervios ópticos han sido replegados o elevados. Aquí tenemos la arteria carótida, miremos la arteria oftálmica, la carótida al otro lado, la arteria oftálmica. Si corremos la arteria carótida hacia lateral, evidenciamos este espacio que corresponde al caum carotidio. Aquí tenemos esta arteria, esta es la arteria hipoficial superior y la arteria oftálmica. Una vista más cercana, ustedes ven aquí, esto corresponde al caum carotidio. Esta es la carótida del lado derecho. Aquí hemos retirado la clinoides, de nuevo, repasemos las estructuras. Ya no tenemos clinoides, esto es el espacio clinoideo, carótida oftálmica. Estas membranitas de dura madre que les comentaba ahora, que van por encima de la clinoides, se continúan hacia la carótida y corresponden al anillo dural distal. Y la dura madre que da por debajo de la clinoides, que también se acerca a la carótida, corresponde al anillo dural proximal de la arteria carótida. Veremos aquí de nuevo la vista, en este lado de la carótida derecha, al correrla hacia lateral, evidenciamos este espacio que corresponde al caum carotidio. Entonces, este segmento clinoideo es un segmento de transición, ¿cierto? De donde la arteria carótida pasa del seno cavernoso hacia el espacio sudarenodeo. Hay unas arterias importantes que salen ahí, que ya las acabamos de ver, que corresponde a la arteria oftálmica y a la arteria hipoficiaria superior. Esos límites de este segmento clinoideo, ¿sí? Corresponden aquí en esta vista, es una vista coronal de ese segmento. Entonces tenemos la clinoides en su porción lateral, nervio óptico en la porción medial y superior, el hueso esfenoides aquí en la porción medial, la arteria carótida, y este segmento está delimitado por los anillos durales proximales y distales que los marcamos aquí en esta imagen. Estos anillos durales son repliegues de dura madre, como lo vimos ahora, que en su porción anterior están separados, pero en la porción posterior ellos se unen o se fusionan. Y este es el cabón carotidia. Entonces, de nuevo, porción clinoidea de la arteria carótida, proceso clinoideo anterior, y en la cara medial de la arteria carótida se genera este espacio, que en diferentes personas puede ser mayor o de menor tamaño. Ese espacio es creado por un repliegue un poco laxo de este anillo dural distal. Esto lo describió por primera vez Kobayashi en 1989, y la importancia de este cabón carotidio es que puede tener, en algunas personas, espacio su aranudeo allí incluido. En muestras anatómicas o estudios cadávericos se ha encontrado que ese espacio puede estar presente hasta en el 80% de las personas. Como les decía ahora, existe un espacio clinoideo lateral, que es un espacio virtual que se genera al retirar la clinoidez anterior. Bueno, entonces, en este segmento clinoideo se pueden originar diferentes tipos de lesiones aneurismáticas. A todo este conjunto de aneurismas, de esta porción se le conocen como aneurismas paraclinoideos. Podemos tener aneurismas que se originen de la arteria oftálmica. Usualmente, estos aneurismas salen de la cara dorsal o dorsomedial de la arteria carótida. Tenemos aneurismas de la hipofisiaria superior. Estos aneurismas pueden estar infra o supracelares, como lo vemos acá. Usualmente, estos aneurismas salen de la cara medial, ¿cierto? O superomedial de la arteria carótida interna. Tenemos los aneurismas paraclinoideos ventrales, como este que ven aquí. Usualmente salen en la par inferior de la arteria carótida. Y tenemos los aneurismas del cabo, que son los de nuestro interés, que siempre van a salir de la cara medial de la arteria carótida interna. ¿Qué tan frecuente puede ser esto? Bueno, esto es un estudio publicado en Warner Health Surgery, aneurismas paraclinoideos, los cuales, ellos describen un total de 37 aneurismas localizados en esta área, ¿cierto? De estos aneurismas, el 29% corresponden a aneurismas de la arteria oftálmica, 17 de la hipofisiaria superior y 17 del cabo un carotidio. Vemos que son mucho más frecuentes los aneurismas intradurales, ¿cierto? Por encima de la porción cavernosa y paraclinoidea de la arteria carótida, son mucho más frecuentes. Pero cuando analizamos específicamente los aneurismas de la región paraclinoidea, digamos que no es tan raro. ¿Y cuál es la importancia clínica de estos aneurismas? ¿O estos aneurismas en esta región anatómica? Sabemos que cuando comparamos el riesgo de ruptura de un aneurisma clinoideo, es mucho menor que un aneurisma supraclinoideo, ¿sí? Los supraclinoideos se rompen con mayor frecuencia. Pues son también mayores en volumen en las series clínicas. Pero digamos que se ha visto que el riesgo de ruptura de un aneurisma clinoideo es un poco menor. Cuando analizamos específicamente el riesgo de ruptura de un aneurisma del KAU, que es los que están aquí en la porción medial versus los que están en la porción lateral, o sea, los clinoideos que están aquí en esta región lateral, se ha visto que estos de aquí de la porción lateral, usualmente son aneurismas extradurales, ¿sí? Y si se rompen, no van a causar ningún problema clínico. Esos aneurismas usualmente no se tratan. Esos aneurismas se quedan aquí limitados en tamaño, porque el proceso clinoideo anterior no los deja crecer. Pero cuando analizamos los aneurismas del KAU, un carotidio, estos aneurismas, el riesgo de ruptura depende, ¿sí? Estos aneurismas pueden estar extradurales, es decir, que no están incluidos en el espacio suadanoideo, o pueden ser aneurismas intradurales o transicionales, que son los que debemos tener en mente porque sí requieren un tipo de intervención. Entonces, miren esta imagen. Aquí tenemos tres escenarios de un aneurisma del KAU carotidio. Este primer aneurisma está por fuera del espacio suadanoideo. Este aneurisma usualmente no requiere intervención. Estos aneurismas se quedan allí quietos y si se rompen, no van a generar hemorragia suadanoidea con todas las consecuencias que esto trae. Pero miren este segundo. Este aneurisma es un aneurisma transicional. Parte está en el seno cavernoso, parte está en el espacio suadanoideo. Este aneurisma requiere intervención. Y tenemos este tercero que definitivamente todo el aneurisma está en el espacio suadanoideo, por lo tanto, requiere intervención. ¿Cómo sabemos si este aneurisma, por imágenes, requiere algún tipo de manejo? Bueno, lo primero, todos estos aneurismas requieren tener un estudio arteriográfico para definir tamaños y localización exacta, ¿cierto? Pero eso no me dice si está intra o extradural. Entonces, se han hecho estudios para poder localizar o poder diagnosticar si este aneurisma está dentro del espacio suadanoideo. Y lo que se recomienda es que a todos estos pacientes se les dé hacer una resonancia con imágenes T2 pesado o espineco. Eso varía según el equipo que se esté realizando. Pero lo importante es tener imágenes en T2 pesado en todos los cortes. Cortes coronales, cortes agitales, cortes axiales. Aquí vemos un ejemplo, un aneurisma del KU, posiblemente, queremos confirmarlo. Aquí vemos un corte coronal en un T2 pesado y observemos que de la porción de la cara medial de la arteria crótida sale el aneurisma e ingresa al espacio suadanoideo. Entonces, todos estos pacientes deben de tener arteriografía y deben de tener imágenes de resonancia con un T2 pesado para definir si está dentro del espacio suadanoideo y requiere algún tipo de intervención por nosotros. Esa es la recomendación a estos pacientes de hacerles imágenes de resonancia en T2 pesado de alta resolución para poder confirmar la presencia de esta lesión intra o extradural. Bueno, entonces, todos estos aneurismas se tratan. ¿Cuál es el pronóstico de estos aneurismas? Usualmente, como le acabo de decir, si están intradurales requiere intervención, pero salió un estudio en el 2019, 290 aneurismas del KU, un carotidio menores o hasta 4 milímetros y en el seguimiento por 17 años se vio que muchos de estos pacientes, pues ninguno, de hecho, presentó hemorragia suadanoidea. Entonces, al parecer, este aneurisma tiene una naturaleza benigna en cuanto a su ruptura, siempre y cuando sea de un tamaño muy pequeño. Bueno, ¿cuáles son las opciones de tratamiento? La cirugía es una de ellas. Como les acabé de mostrar la anatomía, tratar un aneurisma en esta localización implica dificultades dentro del punto de vista por estructuras anatómicas importantes, hay estructuras óseas que hay que retirar, hay que retirar los anillos durales, especialmente el distal, para poder llegar acá. Hay estructuras neurovasculares que pueden sufrir. Tenemos el seno cavernoso, tenemos el nervio óptico, implica siempre hacer una clindectomía anterior, sea intra o extradural, retirar el techo, el canal óptico y esto puede tener algunas consecuencias. Miremoslo aquí en un esquema. Aneurisma del KU, un carotidio, proceso clinoideo, estos esfenoides, siempre implica hacer una clindectomía y una vez tener reparado el aneurisma, cliparlo con 1, 2 o un clip fenestrado. Miremos aquí la imagen, usualmente para llegar allá hay que hacer un abordaje eterional, fresado del ala de esfenoides, exponer muy bien la clindectomía anterior, aquí la tenemos, hacer una clindectomía anterior, posterior a eso cortar el anillo dural distal y llegar a esta porción de la neurisma. Aquí vemos un esquema, aquí tenemos, esto es como si viéramos un abordaje del lado derecho, nervios ópticos, quiasma, arteria carótida, bifurcación, aquí en este punto tenemos la arteria oftálmica, la arteria hipofisaria superior, la región medial de la arteria carótida, para poder llegar acá es indispensable abrir el anillo dural distal y ahí ya tenemos expuesto los aneurismas a nivel del caún carotidio. Esto lo podemos clipar como en este ejemplo con un clip fenestrado, tratando de cuidar las arterias que salen en esta región y aquí ya vemos que está totalmente aislado el aneurisma. Se han hecho estudios a ver cómo les va a estos pacientes después de intervenciones quirúrgicas. Usualmente las series incluyen todos los aneurismas del segmento clinoideo, no solamente del caún, pero se ha visto que en el tratamiento de estos pacientes, muchos de ellos logran tasas de oclusión bastante buenas, del 95%, con tasas de complicaciones que están alrededor del 6%. Aquí vemos otra serie de 231 aneurismas para clinoideos. Algunos fueron tratados con un clip simplemente, otros con múltiples clips. Siempre se ha logrado una obliteración completa cuando se logra llegar al aneurisma. En esta serie 13% de los pacientes mostraron alteraciones o complicaciones especialmente visuales y ese es el principal problema de llegar a un aneurisma en esta localización, las alteraciones visuales que pueden tenerlo al maltratar el nervio óptico. Muchos de ellos salen con alteraciones en los campos, en la agudeza, inclusive amaurosis. Hay otras complicaciones como cualquier otra intervención quirúrgica, asociados con isquemias, con fístulas, con infecciones, pero digamos que la complicación más importante aquí está relacionada con la visión del paciente. Definitivamente la terapia endovascular llegó para quedarse con el tratamiento de estos aneurismas. Es la primera opción de aneurismas del caún carotidio y los estudios son múltiples. Se han logrado tasas de obliteración completa del 90%, muy similares a las intervenciones quirúrgicas. Los resultados desde el punto de vista neurológico de estos pacientes son muy buenos. Se han utilizado diferentes modalidades para tratar los aneurismas del caún, ya sea con coils, con stent, con diversores de flujo. De hecho la FDA a mediados del año 2005 aprobó los stent o los diversores de flujo para tratar aneurismas a nivel de la carotida en sus posiciones más proximales con una muy baja morbilidad. Casi que la cirugía se deja para pacientes sin comorbilidades, muy sanos, que estén muy sintomáticos desde el punto de vista visual. Es decir, aneurismas muy grandes que tengan comprimido el nervio óptico y que requieran una descompresión adicional. Así que la cirugía está prescrita para este tipo de pacientes. Bueno, entonces de nuevo el caso, aneurisma, como lo ven aquí, saliendo de la cara medial a nivel de la porción clinoidea de la arteria carotida. Este paciente se le hizo terapia endovascular, se le colocaron coils remodelados con balón, logrando un adecuado aislamiento de la lesión. Bueno, entonces, como conclusión, el aneurisma del cáncer carotidión es una palotea que no es tan frecuente. Tiene unas relaciones anatómicas demasiado complejas con la dura madre, con las estructuras óseas y a veces es difícil determinar por imágenes simplemente si esto está intra o extradural para definir el tratamiento. Pero recordar que siempre hay que contar con arterografía y consecuencias de T2 pesado de alta resolución. Si el aneurisma es intradural, eso implica un riesgo de hemorragia y siempre debe tratarse. El tratamiento quirúrgico es técnicamente difícil como lo que vamos a ver, por lo tanto la terapia endovascular siempre hace la primera opción de manejo para este tipo de lesiones vasculares. Bueno, muchas gracias a lo que teníamos para hablar el día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!